Por la calle de Alcalá Con la falda de un vidrán Y los nacos apelados en la cadera La florista viene y va Y sonríe de escaraz Por la cera de la calle de Alcalá Y el boboso que la ve Y me dice, ven que a usted Va a ponerme en la zona para la que quiera Quiero jugar con ustedes, ¿verdad? Por la envidia de la verdad Todo el mundo por la calle de Alcalá Y en usted, nardos caballeros Si es que quieran o muertos Nardos no cuentan dinero Ni son los primeros para convencer Llevo, y si se decide No, vamos a ver de aquí Luego, si alguien se los pide Nunca se le olvide Que yo se los di No me doy usted, no lo piense más, mire que hay amor, suerte de ánimo de tu hogar No me doy usted, no lo piense más, mire que hay amor, suerte de ánimo de tu hogar No me doy usted, no lo piense más, mire que hay amor, suerte de ánimo de tu hogar No me doy usted, no lo piense más, mire que hay amor, suerte de ánimo de tu hogar No me doy usted, no lo piense más, mire que hay amor, suerte de ánimo de tu hogar Ok, Teresa, gracias No me doy usted Bueno 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 Bueno